Señoras y señores, damas y perros, llamando a todos los perreadores, la gente lo pidió La cintura dura, dura, como me castigue el movimiento, la no mercy, no tengas piedad, ven agarrame por la jersey Mami, hice la tesis, saliste la macesi, eres la candidata para que sientas al precio Muy exótica con la cadera biónica, si el baile es un deporte te doy oro como a Mónica Muevelo de aquí pa' allá, muevelo de allá pa' acá, me sube la citólica y me baja la diastólica Y rompele, rompele, rompe que rompe que rompele Es que bailando te veo bien chula, este motor necesita ese culan Cula, 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 hula, 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 esa bomba, tú la, tú la, tú la tienes, muevelo Hula hook, hula, hula hook, hula, hula hook, hula cintura dura, dura, hula hook, hula 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 cintura y nos fuimos Botella, botella la hook, busca la que ya está seca, llena una bola de humo, rompemos la discoteca Búscame, busca muñeca, que yo no porro con feca, suelto la grasa pa' la calle pa' que se queme la manteca Rompele, rompele, rompe que rompe que rompele Rompele, rompele, rompe que rompe que rompele Le dio a la batidora, terremoto, checky checky, tiene un paso, hula hula y empezamos con el trap Sonido vieja escuela combinado con la nueva, esto se llama reggaeton, si no me sigue estás atrás Me gusta como tiembla, eso es todo un evento, choca que choca, le duro contra el pavimento Wavy, wavy, ella tiene que, tiene wavy, wavy, hula hula que Hula hook, hula hula hook, hula hula hook, hula cintura dura dura, hula hook, hula hula hook, hula cintura y nos fuimos Hula hook, hula hula hook, hula hula hook, hula cintura dura dura, hula hook, hula hula hook, hula hula hook, hula cintura y nos fuimos DJ que reto un beso bajo, calladito le damos por debajo, manos arriba